El periodista Miguel Macea dijo a RPT Noticias que presentará su nombre como candidato a la asamblea para trabajar a favor de la agricultura del Cesar. Muy preocupados estaban los ganaderos expositores de la feria ganadera por la falta de agua en los corrales para alimentar a los animales, por lo que amenazaron con retirarse si no había solución. Ante lo cual, Miguel Villazón utilizó sus relaciones con Endupar y se logró una solución al tema. Jaime Luis Fuentes, el secretario jurídico de la Gobernación del Cesar, también asumió en calidad de encargado la Secretaría General, mientras que el gobernador Luis Alberto Monsalvo nombra el titular que reemplazará a César Cerchiario, quien renunció a su cargo el pasado 31 de julio. Ya la Cámara de Representantes definió la fecha del debate para analizar toda la problemática que en la costa generan las fallas y los abusos de Electricaribe. Según Alfredo Cuellobaute, el debate será el 3 de septiembre a las 9 de la mañana, con transmisión en directo del canal del Congreso. El Congreso ese día va a presentar decenas de denuncias que la Superintendencia, la Contraloría y el Ministro de Minas tendrán que respondernos con la celeridad que implica que sea una comisión ante la televisión la que haga esas exigencias que generalmente se hacen aquí desde tribuna, que no tienen esta importancia. Uno que seguramente estará en primera fila en el Congreso o por televisión es el excongresista conservador Juan Manuel Campo El-Hash, quien durante su paso por la Cámara también le hizo el debate a Electricaribe. Campo considera que esa empresa es un gran generador de alteraciones en el orden público de la región. Bastante callado está por estos días el Contralor General del Departamento del Cesar, Gustavo Aguilar Valle, al punto que muchas personas creen que no existe Contraloría en el departamento. Fuentes cercanas a la entidad aseguran que Aguilar Valle viene realizando su trabajo de manera callada, pero bien callada dirían algunos, cosa que la política.